De todo corazón, señores yo, dime mi hermano, tú me mandas te va a decir en un papelito blanco, mi hermano pero es una carta, yo se la voy a leer al público, Canarias esta noche quiero ser tuya, escúchame, hasta un beso me puso, esto lo es crimen, Melissa Bolívar, un caso grandote para ti mi amor, yo la voy a guardar, me la voy a llevar y luego la leo y te llamo, ¿Quién sabe si eres afortunado? Nosotros los negritos así somos una amenaza, señores, porque es que somos buenos, somos sabrosos y somos muy generosos, ay Dios mío, maestro que tenemos, un tema que muchos de ustedes conocen, quiero que, señores ponganse a bailar porque esto es una fiesta, ustedes no bailan, a tú quieras mirarme, ahorita me voy a tomar una foto contigo y te voy a dar como 50 besos, quiero saludar a un amigo hermano, que creo que está con nosotros en esta noche, Erika Melia, quiero dedicar este show mío, en esta noche para ti, Erika Melia, con todo cariño de corazón, y que Dios te bendiga, y que te traiga la salud nuevamente, que Dios te bendiga Erika Melia, we love you, para ti Camelia, y dice, lo que quiero es, lo que quiero es, lo que quiero es, yo lo que quiero es, y además, so NBA, que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y el cielo tu abuer Sweat, Mírame, esa fiesta de encantada Donde el DJ yo me fui Oiga, me importa Ponga música que sienta Como el que se ve en esta sala Esa es mi oportunidad Me la quiero porrada La mujer que a mí me gusta La salsa que me diga Respóngame, esta no te da Que yo lo que quiero es salsa ¡Uy, uy! ¡Salsa por corazón! ¡Y pa' un puñado! Que yo lo que quiero es salsa Cuando me hace bandera Me emociono y me lleno de ganas Yo lo que quiero es salsa Dame una arepa, un plantero Que yo arrebente Que yo lo que quiero es salsa Que yo lo que quiero es salsa La gente pureza, vaina en contra Que yo lo que quiero es salsa Dame mango, dame mango, dame mango Que yo lo que quiero es salsa Tengo lo que quiero es salsa Que yo lo que quiero es salsa Solo ve que el canario te baila con pan Que yo lo que quiero es salsa Este negro viene de dominicana Que yo lo que quiero es salsa Este negro tiene salsa Y tiene mucha maña Que yo lo que quiero es salsa La mujer le produzca un puñado Que yo lo que quiero es salsa Baila, pega, dice, señale tu mancha Esa bandera la conozco Esa bandera mira, suena mi alma Esa bandera, mira, suena mi alma Sube la y elevada, deja que flote el corazón Esa bandera lo que quiero es salsa Tú no ves que no tengo de verdad Esa bandera lo que quiero es salsa Dame mi mamá, no me voy como un bañil Esa bandera lo que quiero es salsa Esa bandera lo que quiero es salsa Esa bandera lo que quiero es salsa ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Tatuchi, Tatuchi! Con la salsa mamá Con la salsa sabrosa En que viva mi gente como baila y como goza Con la salsa mamá Con la salsa sabrosa En que viva mi gente como baila y como goza ¡Ven! ¡Cuidado! 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 La salsa sabrosa Las mujeres tienen con ganas ¡Cuidado! Como bailan con goza ¡Cuidado! Como bailan con goza Como bailan con goza ¡Cuidado! Arrebra en la gola, la donna ¡Como bailan con goza! Tú no ves que cuando al canario la gente se ahorre Cómo bailar como goza Mamuna y buñan, mamuna y buñan Cómo bailar como goza Tú no ves que no la byza Cómo bailar como goza Y le marina la gente Se sientenfe� con abrazos Cómo bailar, cómo bailar como goza Cómo bailar como goza Tú no ves que cuando al canario la gente se ahore Dame boya, dame boya Como bailar como goza Gracias por ver el video. 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 ¡Ay! 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 ¡Ay!